Buenos días, siendo las 10 horas con 56 minutos del día miércoles 27 de septiembre del año 2023, damos inicio a la sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial, para cual le pido al secretario regidor Francisco, pida a la lista de asistencia. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Óscar Ornelas. Presente. Karina González Pérez y Francisco Javier Césarrete. Presente. Le avisamos, presidente, que tenemos 4 de 5 integrantes de la Comisión. Muchas gracias, secretario. Por lo tanto, habiendo quórum, se declara válida esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, para el cual le pido al señor secretario de lectura al orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, el ciudadano Guillermo Martín tuvo un percance en un bache el martes 1 de agosto del presente año, mientras viajaba rumbo a su trabajo en su Honda City 2010 por la avenida López Mateos, a la altura de la gasolinera de las colonias, por lo que le solicita hacer la reposición del gasto del cambio de la llanta, el cual costó 1.600 pesos. Es un punto que quedó pendiente la sesión posterior, porque lo solicitó acreditar el siniestro. Punto número 4, a través del oficio JPYJ01-285-2023, emitido por la dependencia de Parques y Jardines, donde informa que mientras manejaba por el boulevard Anacleto González Flores, los trabajadores de Parques y Jardines se encontraban haciendo trabajos de limpieza y poda y durante dicha labor ocurrió un incidente con la desgrosadora quebrando el parabrisas del vehículo Tucson 5 Puertas, marca Hyundai, modelo 2020. Se anexa una cotización con valor de 18.094.14 pesos y en respuesta se solicita un proveedor distinto y hay una cotización de 6.500 pesos. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Muchas gracias, secretario. Quienes estén de acuerdo en el orden del día a manifestarlo levantando su mano, se acuerda por unanimidad, por lo cual le pido, señor secretario, de continuidad con el siguiente punto. El punto número 3 es la situación del ciudadano Guillermo Martín Sánchez al tener un percáncer en un bache el martes 1 de agosto del presente año, mientras viajaba rumbo a su trabajo en un Honda City 2010 por la avenida López Mateos a la altura de la gasolinera de Las Colonias, por lo que solicita hacer la reposición del gasto del cambio de esa llanta. Bien, como lo acaba de mencionar el secretario, el señor Guillermo Martín Sánchez, pues ya escucharon, se le ponchó su llanta en dicha avenida donde había un bache. Faltaba pues de completar su expediente, ya lo hizo, ya lo comentamos con ustedes. ¿Quiénes quieren hacer algún comentario con respecto a este punto? Adelante. Bien, si no hay ningún punto que comentar, quienes estén de acuerdo en que se le repare el daño al señor Guillermo Martín Sánchez con el pago de 1.600 pesos por la reposición de su llanta, a favor de manifestar levantando su mano. Se aprueba por unanimidad, por lo tanto, se acuerda pagarle al señor Guillermo Martín Sánchez el costo de 1.600 pesos para la reposición de su llanta. Por lo cual le pido, señor secretario, continuamos con el siguiente punto. Punto número 4. A través de un oficio emitido por la dependencia de Parques y Jardines, se informa que mientras se manejaba por el boulevard Anacleto González Flores, los trabajadores de Parques y Jardines se encontraban haciendo trabajos de limpieza y poda y en esta labor ocurrió un incidente con una desgrosadora quebrando el parabrisas de un vehículo Tucson Cinco Puertas marca Hyundai. Bien, igual como en otros puntos donde los trabajadores de Parques y Jardines, al hacer su trabajo, obviamente sin ninguna intención, dañan un vehículo en propiedad de esta persona, la cual nos dijo que tenía un costo de 18.094 pesos. Al hacer una revisión de los costos, se cotizó y se nos dijo que ese vidrio lo pudiéramos conseguir en 6.500 pesos, el cual la persona está de acuerdo en que se cubra esa cantidad. No sé si ustedes tengan algún comentario con respecto a este punto, regidores. ¿Ninguno? Bien, entonces, quienes estén a favor de hacer el pago de 6.500 pesos al propietario del vehículo Tucson Cinco Puertas marca Hyundai, modelo 2020, manifiestan levantando su mano. Se aprueba por unanimidad, por lo tanto, se acuerda pagar. Secretario, continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto en el orden del día son puntos varios. Les pregunto, regidores, ¿tienen algún punto vario que hacer en esta sesión? ¿Ninguno? Continuamos, secretario, con el siguiente punto. Punto número 6, clausura. Gracias, secretario. Siendo las 11 horas con un minuto del día miércoles 27 de septiembre del año 2023, damos por concluida la sesión número 11 de la Comisión Idelicia de Responsabilidad Patrimonial. Gracias.